El FC Barcelona le está faltando al respeto a su público, le está faltando al respeto a sus fans y es que resulta que el club ganador de 5 UEFA Champions League está celebrando los días del orgullo, atentos. Esta es una publicación totalmente real del Barcelona, a ver, por si fuera poco, y este es el colmo, obviamente está editada con Photoshop, pero esto realmente ha ocurrido y lo publicaron este mismo año, atentos. Día Internacional contra la LGBT Fobia en el Deporte. Trabajemos por un deporte en el que el género y la diversidad sexual se respeten por igual y se disfruten en libertad. Es decir, el Barcelona, el verdadero Barcelona, porque esta es su cuenta, vamos a ver ahorita que literalmente estamos yendo directamente a la cuenta oficial del Barcelona, es un club que celebra el progresismo, el huoquismo, el feminismo y este tipo de cosas, cuando evidentemente el aficionado medio, el aficionado culé, claramente no está a favor de ese tipo de cosas, pero al parecer el club va por un lado y el aficionado va por otro. Es que es un desastre lo que está ocurriendo con el Barcelona, y no solamente a nivel deportivo, no solamente a nivel económico, sino al parecer también a nivel ideológico. Pero no se acaba aquí. Resulta que no solamente este año lo hicieron, esta es una nueva publicación de este año, pero si nosotros seguimos yendo, esto fue el año pasado. Miren nada más. Pusieron como si el césped del Camp Nou estuviera pintado con los colores LGBT. Obviamente, insisto, el colmo es que esto es editado con Photoshop. Esto no es real. Pero al parecer a ellos les pareció una muy buena idea. ¿Creían que esto sería asombroso y que la gente les aplaudiría? No ha sido así. La gente no ha aplaudido esto. La gente ve esto y piensa, ¿qué diablos? Este no es el club al cual yo apoyo. Pero es que esto no solamente ha ocurrido en 2023 ni en 2022, sino que cada año ocurre desde hace mucho tiempo. Esta es una publicación del año 2022. Esto es 2022 y esto de aquí es también 2023. O sea, increíble. Baja los años y sigue pasando. Miren nada más. Now and forever. Stop LGBTfobia. Y aquí podemos verlo, chicos. Impresionante. Esto es de febrero del año pasado. Aquí podemos ver esta publicación falsa también, editada con Photoshop del Camp Nou con los colores LGBT. Y sí, esto no es real. Esto no corresponde a la realidad. Esto no pasó. Esto no ocurrió. Pero aún así, pues lo pintaron para que wow, la gente aplaudiera. Y Dios mío, no aplaudió nadie. No aplaudió absolutamente nadie. Pero quiero que se den cuenta que al Barcelona realmente le importa demasiado poco el feminismo, la inclusión, lo LGBT, bla, bla, bla. Solamente lo hacen para verse como los buenos de la historia. Miren qué buenos somos, qué inclusivos, qué diversos. Y ahorita vamos a ver por qué. De hecho, el Barcelona celebra ser el club orgullo, el club de algo así, de la diversidad por excelencia. Vamos a ver esta locura porque en serio van a alucinar. El FC Barcelona premio a la diversidad en el deporte. Esto lo presume el Barcelona. Un premio a la diversidad. Esto es el título ya del Barcelona actualmente. Impresionante. O sea, a nadie le importa. El aficionado en medio del Barcelona quiere ligas, quiere champions, quiere títulos. Quiere algo que está a la altura de la grandeza de la institución y no tonterías como esta. No locuras como esta. A nadie le importa. Pero al parecer, a los del Barcelona sí. Por lo menos a los ejecutivos del Barcelona esto es algo que les interesa. Y ellos piensan que al aficionado culé realmente le importa cuando no. Pero bueno, repito. Esto lo hacen solamente para verse como los buenos. Para verse como los inclusivos. Pero en realidad les importa tan poco la inclusión. Que esto ni siquiera es real. Esto es Photoshop. Que no les interesa. No les importa. Simplemente lo utilizan para venderse como los buenos. Es vergonzoso. Y claramente la gente se da cuenta. De hecho, tenemos comentarios de aquí. Personas diciendo. Voy a por palomitas para ver los comentarios. Totalmente. Aquí ponen, miren, a Jamie Vardy. ¿Recuerdan ese momento de Jamie Vardy icónico? Bueno, lo están poniendo varias personas. O sea, y vemos que incluso dicen. Por eso amo demasiado al Real Madrid. Oigan, tengo que hacer un video al respecto sobre el Real Madrid. A ver si mañana mismo lo sacamos quizás. Pero es irónico porque el Real Madrid no celebró el mes del orgullo. El Real Madrid le dio completamente igual eso de la inclusión y de la diversidad. El Real Madrid dijo. No, 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 no. Aquí no se celebra nada de esto. El club está por encima de cualquier movimiento político ideológico. Pero eso lo dejamos para mañana. El punto es que ahí están las diferencias. Y yo creo que el Barcelona debería hacer algo exactamente igual. Yo creo y pienso que el Barcelona debería quedarse al margen. Al margen de ese tipo de cosas. Esto de la inclusión y la diversidad no debería ni importar al Barcelona. Pero les importa. Por lo menos, insisto, a los directivos. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos dicen. El Club Azulgrana ha recibido el premio en el marco de un evento celebrado hoy con motivo del Día Internacional contra la LGTB-fobia, no sé qué, en el deporte. De la mano de la asociación Love Rights. ¿Sí? Tal como lo oyen. El premio a la diversidad en el deporte. Vale. Increíble. Increíble. Miren. El deporte como herramienta de normalización social. Chicos. Es un simple... A ver. Yo creo que el aficionado del fútbol lo único que busca es pasar un buen rato. Lo único que busca es entretenerse. Lo único que busca es tener un club, un equipo por el cual sentirse orgulloso. Lo que buscan... A ver. La vida no es fácil. La vida es compleja. La vida es difícil. Y el aficionado de fútbol lo que quiere simplemente es pasarla bien. Quiere que su club responda. Quiere que su club gane títulos en medida de lo posible, claramente. ¿Vale? Ahorita, por ejemplo, se viene una época en la cual seguramente el Real Madrid será muy dominante. Pero el aficionado del Barcelona exige que por lo menos el Barcelona caiga, si cae, que lo haga de pie. Que lo haga con la cabeza en alto, con orgullo, que digan luché. Que incluso, ¿por qué no? Le gane en alguna liga al Real Madrid. Que yo creo que imposible no va a ser. Y creo que lo van a conseguir. Por lo menos alguna que otra liga. Seguramente el Barcelona ganará. Entonces, a pesar de que el Real Madrid va a tener a Hendrick, a Mbappé, a Vinicius y a un montón de jugadores icónicos. Pero bueno, el punto es que eso es lo que quiere el aficionado culé. Quiere que el club responda en la cancha, en el terreno de juego. Y que se dejen de tonterías. Pero esto es un problema que incluso va más allá del propio club Barcelona. Es que chicos, el gobierno catalán, pues están muy orgullosos. Miren, Barcelona, ciudad LGBT. Visítala y ámala. Pues no, ya con esto ya, ya no me dan ganas ni de visitarla. Una ciudad que apuesta por la diversidad. La capital catalana es pionera en la defensa de la diversidad sexual y de género. Solo dos años después de la muerte del dictador Franco. Oh, Dios mío, qué terrible. Fue la primera ciudad del Estado Español en organizar una manifestación por los derechos LGTBI. Desde los años 70, numerosas asociaciones y colectivos no han dejado de luchar y preocuparse por los derechos de todo el mundo. Y hoy en día, todavía lo siguen haciendo. Ok, entonces nos damos cuenta de que la ciudad de Barcelona, pues, es una ciudad LGBT friendly. ¿Va? O sea, eso es lo que ellos venden. Que son una ciudad inclusiva. Que son una ciudad diversa. Que son una ciudad con inclusión. Bueno, hay a ellos. Yo personalmente, a mí no me daría orgullo. A mí me daría pena. Pero vale. Es lo que hay. Vemos que aquí ponen a, bueno, a la porta con la bandera de Israel. Pero, y ponen cara de payaso. A ver, sobre el tema de la puerta y la bandera de Israel. Tel Aviv es la ciudad más LGBT del mundo. O sea, es la ciudad más inclusiva del planeta Tierra. Tel Aviv en Israel. Ojo con ese detalle. Para mí tiene algo de lógica lo que está haciendo aquí Joan Laporta. A pesar de que las cosas de Laporta a veces no tengan lógica. Esta por lo menos tiene algo de sentido. Pero bueno, chicos, en verdad. Me parece totalmente absurdo. Totalmente ridículo. Cómo le están faltando al respeto por completo a la audiencia. Y vemos que aquí siguen poniendo cosas como. Oh yeah, ponen. Barcelona 2, Bayern Búnich 8. Increíble. O sea, esto es inclusión de verdad. Impresionante. En serio, o sea, la gente no está a favor de esto. La gente no está comentando nada positivo. Y esperemos realmente que cambien. Esperemos que realmente el Barcelona escuche a su público de verdad. Y esperemos que el fútbol no se contamine con toda esta ideología política. Esperemos que el fútbol le baje. Y que le hagan caso a su afición. Porque eso es lo que realmente importa. El aficionado del fútbol. Lo que importa es el deporte. Lo que importa es la victoria. Chicos, muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima.